qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos este es su bonito canal el día de hoy estamos aquí en calle del carmen vamos al carmen 41 la calle atrás es venezuela donde pasa el metrobús de hecho para que les quede más fácil hay que bajarse en la estación del metrobús teatro del pueblo caminar hacia casi al carmen y van a poder llegar a esta nueva barata que te arrebata les voy a enseñar el camino miren amigos es justo frente al hospital gregorio salas y van a poder encontrar aquí la placita se ve así de la parte de arriba es negro con letras amarillas y pues entrando luego así es amigos en esta ocasión estamos con mi amiga hoy les vamos a enseñar maquillaje de un tramo el primer de teda este porritos para el cabello para los tratamientos para el baño el polvo de hada me dijiste hay mucho polvo de ahora también chiquito de y el que se vende muy bien de ácido y el único que estén desde 20 pesos hasta 35 pesos quédense que esto se pone buenísimo con que vamos a comenzar mira con estos tónicos este tónico de dur es de durazno repone la humedad de la piel reduce los foros y elimina el aceite de la carita este está en 40 pesos este de huevitos un poquito más caro que está en 50 y estos que son como extractos de plantas están en 45 pesos mayor o les quedaría 42 pesos que hay de pétalos de rosa lavanda manzanilla osmantus y cereza estos mismos exactamente y aquí este es de ácido hialurónico este está en 42 pesos viene un poquito igual de los mismos tamaños ya sabes que todos los tónicos normalmente son muy grandes y este está en 42 pero nada más que es de ácido hialurónico y ese te mantiene joven y bello esos cierran por hazte cuenta que son los primeritos deben que deben de ir en la piel porque esos te van cerrando por o van haciendo que tu piel se vea con menos porito un poquito más limpia y te ayudan mucho a hidratar también la piel perfecto por ejemplo de este lado mire están los glitter el glitter está 8 pesos la pieza hay varios colecitos ahora para ya de Halloween se vendieron mucho pero lo vamos a seguir trabajando queda 8 pesos el polvo el pigmento el neón ahorita nada más tenemos puro pastel y queda a 12 pesos el pastel ese se vende bien verdad las chicas las jovencitas espero que pronto nos llegue también el neón y se va a seguir dando igual a 12 pesos ya les aviso si vuelve a quedar baja otra vez para 10 pesos va 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 mira aquí hay rimel rimel de baba de caracol manzanilla hueso de mamey este los cepillos son diferentes son como siete modelos esta es la marca de Hollywood y viene a 13 pesos queda 13 pesos la pieza porque estaba a 14 ya la bajamos a 13 ok son estos las ofertas nos unimos a la crisis perfecto mira aquí están estos delineadores de la marca de chamira me gusta mucho porque el tono que tú te pones es el tono en que verdad en verdad te queda mira así es cierto o sea no es como esos que parecen acuarelas que está todo diluido no 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 ok en el color ahorita y salga mucho más en quitarse si es cierto este rimel no lo acaban de entregar también queda 13 es lo maquilan varias marcas más así y no lo pasaron nosotros a este precio para dar a 13 pesos y m queda a 12 pesos aquí hay perdón chamira delineadores más unicornio más pastelitos a 12 pesos y están estos que son así como colores como en cuatro tonos están en 20 pesos en la marca natural y son de diamante de diamantes así que tengo este este es otro nuevo que acaba de entrar es de la marca de chamira es como delineador o sombras y difuminas en sombra queda muy bonito en verdad si queda bien y de este voy a agarrar esta muestra aparte estoy buscando colores que me gusten y ya vi y guau mira se ve como muy dorado exactamente y estos quedan a 16 pesos estos son nuevos estos de aquí son nuevos y quedan a 16 me quedo con la muestra aquí arriba va ahora vamos con este de máximos queda a 15 pesos y todo el demás que son estos que son así ahí se alcanzan a notar los colorcitos quedan son a 12 pesos son diferentes los vamos a seguir trabajando pero hay que ver qué más tonos nos llegan en estos días mira si quieres nos vamos con esta cremita que es de naranja esta es aclaradora es hidratante aclaradora para dar firmeza reparadora hay de día y de noche esta es la de noche y esta es la de día y están a 35 pesos todo bien económica crema de baba de caracol está en 35 pesos también es separadora aclaradora es este intensiva que dice está en 35 crema de colágeno 35 con 24 o también hay una crema de arroz por ahí se alcanza a notar en 35 pesos esta crema es de miel de la marca maso este esta crema de miel está en 45 pesos pero es muy hidratante se sienta se ve hasta espesita la crema de adentro se ve muy espesa esta crema de leche es para aclarar está en 40 pesos y en mayoreo esta les quedaría 37 pues es muy importante en los precios que me estás dando son de mayoreo el primero que te doy es el que ya quedan algunas cosas se hace cuenta que el precio va a quedar si queda 45 ya no bajan y va por docenas pero hay en algunas que yo les puedo decir este sí te puede bajar por docenas si nosotros acomodamos en los precios ok por ejemplo mira esta si es de 45 esta que está en 40 se puede bajar a 37 o sea esta ya detrás en adelante si se las doy ese precio esta que es de sandía contiene ácido hialurónico está 45 esta que es de baba de caracol está en 55 pesos y esta que es de baba de caracol está en 50 esta que es ácido hialurónico con oligopertidos está en 45 o esta de ácido hialurónico solita 45 pesos también mira este es de pétalos de rosas está en 45 pesos también es aclaradora pero es un poquito más lentita pero está buena también esta es de noche está en 45 seguimos con estas emociones mira esta emulsión es de manzanilla y esta emulsión es de perilla estaba más para el acné es un poquito más fresca y la otra las dos si te das cuenta manzanilla y perilla son muy refrescantes están a 38 pesos por ejemplo primero irían los serums después de los serums primero van los tónicos después van los serums después de los serums van las emulsiones está este tono este serum que es de baba de caracol está en 38 pesos también hay este es de caviar este es de caviar y baba de caracol nada más que yo no sé dónde quedó la muestra del baba de caracol lo busco y no lo encuentro aquí hay te encontró dueño de serum de ácido hialurónico este contiene lo que es extracto de flores y también vitamina h ácido fólico su cama de vitamina b3 cuánto termina ácido b6 b2 b1 y aloe vera está en 35 pesos igual que este azul este es solamente ácido y está en 35 pesos este es el que es más caro este es como si fuera madre de ácido hialurónico este está en 60 pesos ya es un poquito más más diferente este es el serum de arroz que es para el acné pero viene grande y está en 35 pesos este es otro serum pero este contiene ácido hialurónico contiene vitamina b5 este ya no es cierto ya no es serón es una emulsión y este está en 40 pesos pero está así es para el acné aquí viendo dice este es un serum de ginseng y cómo sabemos cuál es emulsión y cuál no hay se nota mira aquí ya lo vas a notar mira cuando son emulsiones se ve perdone voy a abrir ok como lechita ok si se ve muy bien ya lo ya lo limpié y cuando son serón son transparentes ok así son la diferencia cuando es este serón o cuando es emulsión ahorita vas a ver otra diferencia ya en esto que está aquí ya se nota mucho yo pensé que en tus manos bueno no en mis manos como cambia quisiera así rápida este es el de 15 este es un ser un reparador y para dar firmeza este está en 45 pesos y tiene si te das cuenta la risita de la planta y adentro ok por ejemplo ya terminamos con nosotros eso me recuerda como a los licores que tienen la cañita mira este es un serum de colágeno este serum de colágeno contiene lo que es ácido hialurónico retinol con vitamina colágeno aloe vera vitamina c contiene q10 y este si te das cuenta ya viene más concentrado que el otro mira hasta se alcanza a notar si se ve espesito viene muy este viene muy completo este está en 90 pesos esta es una emulsión ya se verá y príncipe ya viste que se ve como más cremita si ya se ve cremos contiene lo mismo contiene lo que es 30 mira aquí dice ácido hialurónico retinol con vitamina colágeno aloe vera vitamina c contiene q10 es para dar firmeza reparadora aclaradora hidratante te ayuda mucho a reponer todo el agua que de la piel es cita contiene también cuando es el tónico contienen centella contiene contiene muchas 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 cosas que ahorita se me costó por completo no te preocupes este está en 110 y esta es la crema de día este 95 pesos también está 95 perdón 75 este es el de cómo se llama audífonos en la a 50 pesos ajá y aquí están son indelebles aquí está las muestras no se los enseño este porque está carlos la muestra está colgada acá de este lado ahorita la van a checar porque si la tengo ya de fuera para que no estén abriendo los nuevos pegamento de pestaña queda a 9 pesos la pieza delineador desde 36 h líquido queda 54 pesos la serie o por pieza a 10 pesos ya por cajita si baja mucho más queda 195 con 24 este delineador no usted en 205 este también delineador en colores queda 195 o por piezas normalmente quedan entre 9 pesos más o menos un café a 9 pesos este es este un humor pegamento de pestaña también queda 9 pesos y este es el desmaquillante ya lo dice no bueno este este te borra los pulmones porque te enseño este común para después enseñarte mano del 24 que todavía sigue la hidratación es que se hace nota por mucho tiempo si se ve bien por mucho mira aquí lo vamos a pintar no 3 ahorita que sé que mientras te enseño otra cosa y ya te enseño cómo sirve va a servir este plumón desmaquillante ok y vamos aquí no a fondo de hadas de rolón queda 10 pesos mira apenas y lo toque ya está dejando los estímulos y ya ven y viene aquí abajo en rolón entonces al momento que tú haces esto mande aquí hay delineadores mira estos que están aquí enfrente son a 8 pesos y ya los de aquí atrás los estoy dando a 10 pesos que son estos de figuritas se quedan a 10 pesos aquí hay este es un blog ahí viene la marca y queda en 20 pesos este lado está en 21 aquí está este hace cuenta que este que tengo aquí nada más que de éste ya me puse muy poquito pero éste queda en 28 pesos o la sombra líquida de al lado que va doble mira aquí va la sombra líquida y aquí ve el glitter y ya no ponemos la otra para que ustedes la vean a mira este lo que te va a hacer va a ser esto se va a corregir si si te desmaquilla ok si si se vio esta es mi muestra acá lo pasamos y este paquete de plumones viene de la marca de girabela está en 120 con 12 piezas y todos los tonos son diferentes esos están ahí enfrente ok en la entrada en la entrada ahorita desea así ya puse el glitter arriba y desde que de 25 pesos que eran las que están aquí estas dobles a 25 están estos delineadores de la marca pink 21 está selladito este pues no lo abro son de punta dura no viene tan grueso viene delgado y están a 25 pesos cualquiera de los dos que también hay sombra líquida de la marca pink 21 es esta pero ya hacen los va a volver a llegar y hicimos el pedido solamente esperamos a que llegue ahí está y viene a 10 pesos la pieza la que ustedes se van a llevar a venir sellada está porque ya es mi muestra está abierta pero lo que ustedes van a llevar va a venir sellada ah mira aquí está el polvo de hada pues sí sabes que la muestra no sé dónde está ok como la mayoría de muestras no sabemos dónde están oye la muestra de este ábrelo no la abrí por favor no puedo abrirle ya está este es el otro que te decía mira cómo se ve ok se alcanza a notar ahí sí ahora sí aquí está ahora sí tenemos la muestra ay gracias este queda así mira hay que tardar un poquito este en lo que va bajando y en lo que sale y todo eso pero ya empezó mira ya ya empezó este queda así pero ya no se cae fíjate que queda puesto por mucho tiempo por mucho tiene mucha fijación sí y éste sí queda así este es normalmente se lo ponen así se puede poner en la punta de la naricita en esto de aquí de los ojitos o igual lo usan mucho para los bracitos cuellito y piernas ok se llevan van a salir de así de rapidito se lo pueden aplicar y se ve muy muy padre mira estos son unos contornos está 65 pesos y viene así de grande de este lado ahora sí ya tenemos lo que es este abajo el maquillaje de ultramo está este que es el maestro está en 45 o este el rosa que queda 35 pesos son acabados mates son libre de aceite y con este contiene protector solar de 15 y este si no tiene pero dice que te dura hasta 24 horas son seis tonos y son seis tonos tengo el tailamay ya sabes que ese se vende mucho está en 28 pesos una pieza 28 por serie de los 3 uno de cada número les queda 25 y por cajita les quedan 2 80 con 12 piezas aquí de este lado está este otro tailamay que queda en 32 pesos está este no es que queda en 25 este es de lo que queda en 25 este es un iluminador este ya no es maquillaje este es un iluminador de la marca de telamay tiene el mismo maquillaje que él aquí lo voy a poner para que vean cómo queda ahorita van a ver te falta mano si no vamos a ver todos los miras ya viste o sea es este en líquido lo voy a dejar ya de fuera para que sea la muestra porque la muestra igual no sabemos dónde está aquí están estos correctores mi amor que están miras son como contornos son en crema están en 25 pesos está aquí en la parte de atrás está el rubor de la marca pink ahí están aquí está para que para que chequen su tono pueden levantar esta cosita pueden probarlos y en la parte de atrás están los los rubores igual también está este ya se están acabando también por lo que veo aquí está la muestra y ahí están los rubores está este que es un oye no te enseñé los correctores no mira hay plumón de sello está el corazón la estrella la flor y el triángulo este está 90 pesos la docenita se las podemos dar surtida o les puedo vender la caja del modelo si quieren corazón corazón estrella si lo que ustedes quieran les podemos vender ahorita si está este delineador el gel de la marca pink 21 viene doble es para la cejita este está en 30 pesos aquí están estos correctores de 9 pesos está este que es una sombra de glitter de 15 pesos correctores de la marca pro a 10 pesos también este pro está bien este es otro corrector nuevo aquí se alcanzan a anotar los tonos también viene a 10 pesos por serie les queda 9 aquí está el otro corrector de la marca pink 21 a 15 pesos está este que es otro corrector pero viene cuadrito solo es en barra queda a 10 pesos que más me hizo falta enseñarte tú recuerda a esta también este otro corrector de 15 pesos este es como una marca pero no sé cuál se parezca aquí está esta sombra está en 30 pesos este que en 21 viene con tres tonos viene no viene tan grande viene chiquita pero está en 30 en la parte de atrás hay un rubor con un iluminador son cuatro tonos de la marca pink 21 está en 32 pesos este los rubores que te enseñé de pink hay de 29 y de 32 pesos aquí de este lado está el maquillaje de pink 21 son seis tonos la está 10 pesos la pieza de este lado es el rubor de latita recuerdas que es el rubor que viene el rubor que viene en lata y adentro en lugar de aquí dice que puede ser para labial para rubor o como para sombrita y queda 10 pesos la pieza de este lado está este rubor líquido queda a 9 pesos la pieza jabón para la cejita que les va a quedar a 9 pesos la pieza este natural gel con color de la marca pink 21 la muestra es esta porque todo lo demás está sellado mira ya nada más lo pintas y queda así a ve a 23 pesos la pieza y este en aquí abajo hay labiales de la marca pink 21 a 16 o estos que son así a 9 pesos sirenita a 9 el de atrás a 9 de estos que están así son indeliebles están en 20 atrás hay mucho labial de 9 la verdad que si van a venir si necesitan como que quitar cajitas para escoger los colores que ustedes quieran y rásquenle patrona hay mucho hay mucho este por ejemplo este sí del carité que es el único de 20 está revuelto aquí pero normalmente nosotros les ayudamos y les decimos los que son más baratos o más caros este es de 9 este de naturaleza muerta es el mágico de ph queda a 18 pesos de 3 están adelante a 15 aquí hay mágico de 8 pesos este que es de 10 perdón este es de 8 el mágico el de chocolate está a 12 pesos la pieza por serie de 6 colores uno de cada color te queda 10 está este de 10 pesos el poquito glos mágico de 8 pesos los glosecitos estos a 10 pesos este llaverito atrás con glos mágico y glos normal queda a 10 pesos este es mágico de 10 pesos y juguito mágico de 10 pesos también y este es bálsamo este bálsamo viene diferente se los enseño porque viene así ok y está a 12 pesos por serie así corrida está bonita la mantelita bien se ven todo lo que son así como estos se venden bastante se venden muchísimo muchísimo se ven bonitos y queda bueno por serie recuerden que ya les va a quedar a 10 y están estos labiales que estos sí ya son diferentes estos son los más caros están a 18 pesos la pieza 18 pesos es que este ya no se cae es como más en mus ya no viene tan que se cuartea tan pronto y está este que es doble toda vez es diferente este está a 18 pesos la pieza o por cajita en 360 con 24 y está este que es como de refresquito este sí queda a 15 pesos la pieza ok mira este es un iluminador de huevo esponja de la marca de ultramo está en 70 pesos vienen en esos tonos vienen bonitos los tonos ahí viene este es de 70 6 tonos está en 70 y viene este que es como de unicornio está en 58 pesos ay otro poco y lo toco ahí viene de lata el estuche es de latita bueno este ya te lo enseñé este también este es otro igual mira 5 colores y también viene de lata el estuchito y está este y los precios 58 ok este también es de 55 pesos aquí vienen 6 tonos mira viene como con un zorrito y el zorrito está de fuera o está este que es rubor este ya no es iluminador este es un rubor está en 55 pesos y así vienen los tonos ok sales y esta es una sombra de la marca de Ocalá de Diamond de Glitter se ve padre este es el envasito esta ajá viene así está en 85 pesos y de este lado tenemos más sombras de 35 pesos por ejemplo esta es de la marca Pink 21 queda en 35 pesos y viene muy bien para venta esta yo digo que está muy bien ajá si se le puede sacar esta sí a esta sí y esta también porque las chequé y estaban mucho más caras así las has visto por ahí esta está en 60 pesos ok y contigo ajá aquí está en 60 pesos y también es Pink 21 viene sellada la mía viene abierta pero ustedes van a venir con el plástico arriba para que no para que vean que viene sellada esta está de Ocalán de 25 pesos están estas mira que son de chocolate y está la metálica esta es la chocolate está en 75 pesos y esta es la metálica ok esta viene bonita 75 esta esta es es sencillita pero los tonos vienen un poquito más encendidos 25 pesos así y ahora estamos con este bonito antifaz ajá viene como una antifaz de Pink 21 también es una sombrita de 35 pesos ok no viene mal viene bien está la nude Mariana bueno vamos a primer que abrir una Laura la muestra otra vez aquí todas las muestras se pierden no lo puedo creer le salen patitas pero mira aquí está mira dale 35 pesos también ok esta esta de Ocalán son dos son dos este como se llama series este es en rosas y la otra es como en cafés yo te las enseñé por la parte de atrás para no abrir la otra y no tardar ya más tiempo pero vienen así las dos muestras está esta que es de hay una película ah sí hay una película ahí está mira de Disney de Disney 35 pesos creo que esta es de Isabela ok viene bonita ah mira ahí está ándale está bien se ve padre 35 pesos está esta que es de 25 sencillo y luego la gente busca muy económico igual y a lo mejor sí 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 son cositas si también quieres algo económico y está esta mira esta sí es muestra esta sí la podemos tocar y está en 55 pesos por Rose así se llama esta y aquí en la parte de abajo es el contorno de tres perdón no no son tres tonos son tres tonos estás en tu tienda y están en van a quedar a 30 ¿sales? ya son los tres tonos cualquiera de los tres queda a 30 son estos que están aquí y en la parte de abajo es que la verdad están muy chiquitos y hay mucho espacio para poner tanta mercancía iluminador de 25 pesos o el de abajo este que viene en tonos dorados y está en 20 pesos ahí viene la muestra queda en 20 este en la parte de aquí hay maquillaje y primer todo el maquillaje baby cream todo el primer esto hay para matificar porque llegó también uno contra el agua este primer de arroz son de 8 pesos estos son los baby cream mira ah ok quedan a 8 todo esto queda en 8 pesos o sea seguido llenamos aquí es la barata que rebata pero la verdad es que se venden son económicos perdón si vienen demasiado por ellos y este está padre porque si tienes negocio es algo que se vende y desplaza rápido si no lo das tan caro y va ajá se vende bien y la verdad cubre bastante bien porque yo los he usado y si están buenos este que es un iluminador mira como para la cejita si te das cuenta de repente cuando pones este iluminador te da un tonito como que te levanta un poquito más el ojo está a 17 pesos se lo hace como más grande y queda 17 bien barata bueno yo digo verdad no si está barato 17 pesos creo que todos lo podemos pagar ay mira ay este lazo es esta 51 es puro glitter de 25 pesos la de abajo está en 25 también está esta que viene como en 4 tonos a 20 pesos esta de glitter ya va a quedar a 15 son 3 tonos y está esta que también es de 13 pesos rubor rubor mi amor de 15 pesos y rubor con iluminador también de 15 pesos y este que es rubor que viene en 3 tonos y este en 25 es que hay muchos si te das cuenta si quitamos estos hay varios y variados ahí hay más sombra de 25 pesos pero como clientes si pueden venir a aventarse un clavado si ok casi todos los clientes hacen eso porque atrás ya se la saben y buscan lo que ya encontraron y digo es que vengo por lo que está atrás mira esta sombra de 13 pesos si son 1, 2, 3, 4 tonos a 13 yo digo que está bien no está tan cara y le pueden dar por lo menos algo que le ganen si claro y esta este labial ahí el labial ajá este este sí que bueno es marca pero vienen así estos estaban a 15 pero todo el labial de más mira por ejemplo si quieren este aquí están las muestras se los voy a enseñar nada más para que lo vean viene bonito y está a 9 pesos tengo estos de 9 pesos tengo este de 9 este también y este es labial en barra atrás hay más labiales estoy viendo ahorita uno alcancé a ver uno con glitter también mira ya saben vengan con paciencia y púnanse a rascarle mira ahí está el de glitter va a quedar igual a 9 pesos porque era más caro en la parte de abajo para terminar más rápido tenemos la jena esta jena es para pintar la ceja pero hace cuenta que esta si viene con el peróxido viene con el tinte viene con los guantes las plantillas y el cepillito esta cita dura muchísimo tiempo porque es como si fuera un tinte es para la ceja y de este está a 45 pesos hay en tono castaño que es café claro café oscuro y negro 45 está esta sombra que tiene la sombra la pomada y la sombra está en 30 pesos está este gel con negro y café a 22 pesos esta sombra viene muy bonita es para la ceja aquí está el es porque me tardo mucho no te preocupes no llevamos prisa queremos ver a detalle todo mira esta está a 15 pesos viene con 3 tonos aquí está la brochita y queda 15 creo que nada más tengo tono 1 de esta ya porque no tenemos aparte vienen los tonos vienen muy parecidos y queda 15 pesos la pomada para la ceja queda a 13 pesos el gel para la ceja que es este queda a 9 pesos la pieza hay como 5 tonos ya sabes que es el brunette espresso chocolate este fiaxen luego llega y está este que también es nuevo es como para levantarte lo que sería la mirada y todo eso mira viene sombra vienen iluminadores y todo exactamente a 25 pesos y lápiz lápiz de ceja a 9 pesos cualquiera ya sea este de caja o este microblading a 13 pesos aquí ya les enseñamos los tonos que tengamos de estos en la marca Pigmentiuno a 26 pesos abajo hay un banana de 23 pesos aquí hay otro que viene en tono rosa como naturalitos a 23 pesos este banana de 18 pesos ultramo 22 este banana igual 18 es que vienen como cambian los tonos polvo aquí hay de la marca de Shamira es polvo de arroz viene tostado viene beige viene natural tropical canela topacio titano está a 32 pesos este es otro polvo translúcido de 35 este es un iluminador rubor están en 25 pesos y abajo lo que son las cremitas son cremitas fresas en la parte de aquí ya marcamos la muestra ahí está porque huelen a pera fresa durazno ah que rico ahora si hola bueno les repetimos el nombre del negocio es este novedad de Liliana y estaría con Mayren Cosmetics perfecto oye la dirección completa es del Carmen 41 local 1 estamos entre Venezuela y Colombia la plaza se llama Nuevo Milenio luego luego si volteas y ahí estoy surgencias enfrente este hospital de Rosales si si lo grabé cuando llegué perfecto ya con eso se van a ubicar muchísimo perfecto abrimos de lunes a sábado de 9 y media a 5 y media de la tarde desde este domingo que ya es 13 creo vamos a empezar a abrir hasta el 24 de diciembre ah ok pues normalmente era de lunes a sábado pero por temporada van a abrir hasta los domingos las formas de pago con ustedes es transferencia o efectivo hacemos también envíos desde 1500 más que nada porque es para que se les vaya les haga un poquito más económico su pedido porque pueden mandar una cajita de este tamaño y les cobran 250 y mandan una más grande y es lo mismo 250 aproximadamente les empieza desde ahí ya no baja de ahí empieza toda la república sí y aquí en tienda pueden comprarles una pieza ¿verdad? sí desde una pieza desde dos desde tres desde lo que quieran aparte los atendemos lo que necesiten aquí les ayudamos a lo que ellos sientan que necesitan lo que buscan ok ¿y los números telefónicos? mira aquí te doy una tarjetita este sería 5612 05 79 59 ok y el otro sería 5613236680 te doy una tarjetita para que otra ok y algunas redes sociales están vigentes o no? sí, aquí ya ya empezamos ah ok en facebook como Mayrent Cosmetics ok ahora sí empezamos y instagram como Glybymy guión bajo uno perfecto así es como llegamos al final de este video suscríbanse olviden dar like y compartir bye bye amigos perdón ha ha ha